¡Bienvenido! ¡Buenvenido! ¡Aguanta la fuerza, no hay huevos! ¡Salt! ¡Bietente! ¡Si te la echen ahí! ¡Adiós! ¡No, bebé! ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva la puerta! 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 ¡Haz, monstruo! ¡Haz, ese chapeza! ¡Ero Guayá! ¡Coach, esto es así! ¡Aguanta el bañetalo! ¡Calma que hombre! ¡Majales! ¡Que insube! ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!